Un saludo a todos sean bienvenidos a un nuevo dato rápido, en esta ocasión aprenderemos cómo usar nuestro smartphone Android como un receptor Wi-Fi tal cual como si estuviéramos usando un modem o una tarjeta Wi-Fi en nuestra PC básicamente comparte la conexión internet que esté usando nuestro smartphone a través del puerto USB este tutorial lo haré desde Android 8.1 puede suceder que si usa otra versión no sea exactamente igual como voy a mostrar pero el principio siempre será el mismo antes de comenzar con el primer paso te recomiendo que desactives el uso de los datos para asegurarnos que use la conectividad de internet a través de la señal Wi-Fi ahora sí, primero vamos a los ajustes de nuestro dispositivo seleccionamos la opción internet y redes luego pulsamos en hotpost y dispositivos portátiles como último vamos a activar la opción anclaje a red USB para que podamos hacerlo es necesario que ya tengamos nuestro smartphone conectado al PC la he pulsado y no se ha activado pulsaré de nuevo y no funcionó si te sucede esto como en mi caso te sugiero desconectar y volver a conectar el cable USB ahora intentaré de nuevo y en esta oportunidad si ha funcionado y con esto ya estamos compartiendo la conexión internet de nuestro smartphone con nuestro PC a través del puerto USB solo nos queda probar y como ven ya tengo internet de la señal Wi-Fi que tengo configurada en mi teléfono y esto ha sido todo por este dato rápido recuerda que puedes realizar comentarios, sugerencias y si te ha gustado regálame un pulgar arriba y si lo deseas suscríbete ya que seguiré subiendo contenido Dios le bendiga hasta la próxima